¿cuánto tiempo usted me da? porque si no arranco para la policía pero es para la policía que usted va comando pues vamos 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 a la policía no me toque la llave, pasa la llave pasa la llave me grabó el motor me grabó el motor me grabó el motor ya, ya 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 me grabó el motor 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 me grabó Número 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo busco! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a pasar por el pueblo ahora! ¡Esto es un corto culpo! ¡Esto es un corto! Yo tengo un corto de la madera de monta... ¡Uno haber hecho! ¡A ver cómo es dicho! Aquí se va nuestro... ¡Prendelo, prendelo! ¡Prendelo, prendelo! ¡Prendelo, prendelo! ¡Prendelo, prendelo! ¡Prendelo, prendelo! dígame, dígame que voy rápido dígame comando no señor yo tengo todos los papeles, todos los documentos, seguro y todo y uso mi cargo protector también vamos para Cualité, venga montese no, no, tranquilo, venga, no, no, que me estás esperando vamos para Cualité y resuelvemos allá, venga comandante, le estoy diciendo al ciudadano que se aguanta un rato, que viene el supervisor ahí para que usted hable con el supervisor creo que yo no lo puedo esperar, vamos a Cualité pero que no puedo ir porque se tengo a esa persona detenida también por ahí lo va a atender, vea, él es el tour ¿cuánto tiempo usted me da? porque si no arranco para la policía para la policía que usted va, comandante pues vamos, vamos 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 a la policía no me toque la llave, pasa la llave pasa la llave, pasa la llave pasa la llave, pasa la llave pasa la llave, pasa la llave, te dije eche para atrás, pasa la llave no toque mi motor no toque mi motor tenga cuidado no toque mi motor mío tenga cuidado ese motor es tuyo, para tú tocarlo no, no, calme no, pero yo estoy diciendo que yo ay pero que problema esto mira mané, oye, te voy a decir una cosa tenga cuidado, le dije entonces viene a esa cámara si, para eso mismo mira, mira mira tengo seguro tengo cargo protector puerto tengo placa matrícula que más tú quieres que eso no está permitido en este pueblo, usted lo sabe quien te dijo a ti muchachos vamos, vamos, vamos vamos a poner un hotel de la vera por favor pero estos tigres están ponen a coger unos luchos pero oye, comando no, no, déjalo ahí mismo vamos para el cuartel que me están esperando ok, lo vamos a esperar más que vaina dale, vos te lo dices suelta no, no, eso es mentira comando, ando con del todo con papeles, caco protector de todo vamos, vamos prendemos la llave venga, montese aguanta, son tres son dos no, 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 no no, no, ese llegó a hora ese llegó a hora yo tengo el video aquí yo les voy a enseñar yo tengo eso completo aquí vea todos mis documentos aquí vea si que te volví arriba oye yo te volví arriba si te acabo vea mi documento aquí vamos, vamos, vamos que te volví arriba monta, te ven pues eso fue lo que yo le dije a él vamos para el cuartel hey, hey yo no estoy suave contigo tú eres un fresco que tú quitaste esa llave de ahí yo te dije a ti vamos para el cuartel yo te dije a ti no, no, no así no así no que maneje un policía porque si él está agresivo no, no tú estás loco como yo voy a hacerle algo a ese muchacho y yo a mí me conoce todo el mundo en este pueblo yo no estoy agresivo yo estoy hablando fuerte yo estoy hablando contigo soy supervisor cojelo suave yo le dije desde el principio vamos a cuarte y ya dale para base agárrate aquí agárrate aquí dale, dale agárrate 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 aquí vamos con la autoridad pasando la de Nueva York agárrate aquí sabes por qué tú no tienes autoridad para ponerle la mano a mi vehículo ¿verdad? o el ley ¿verdad? dale, dale ¡Gracias! 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 ¡Venga comando! ¡Venga! ¡Que van a ser las 5 ya! ¡Ahí mi madre! ¡Gracias! 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 Estamos con la poli Estamos en la comandancia ¡Gracias! No se puede pasar por allá ¡Venga! Esto es donde yo te pude arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vete el mes de Fuiui! ¡Vete el mes de Fuiui! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! Yo estoy preso ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¡Venga, no se pongan así! ¡Prende! 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 Me tienen preso por ninguna razón ¡Vamos a ver! ¡Prende! 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 ¡Oh, está bien! ¡Prende! ¡Prende! ¡Excelente! ¿Está bien? Kevímame Kevímame ¡Prende! Lle nihilo entonces viene aquí con cosas y cosas yo le estoy preguntando a un hijo de preso primo oiga a quien le doy esto de aquí para adelante ya no se puede más la policía tanto aquí como en constanza en san francisco y demás pueblos está golpeando los detenidos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.